¿Qué es el ángel de la iglesia de Esmirna? La sustancia usada en la antigüedad para restaurativo, las heridas, para preservar además de la corrupción. Una sustancia amarga, símbolo en la escritura de dolores corporales, de embalsamiento. Los tres reyes que ofrecieron al niño Dios, oro, incienso y mirra, los tres magos, como rey, oro, como incienso, como Dios, y la mirra como hombre, dicen los santos intérpretes. Bueno, y aquí lo que dice el primero y el último, el que fue muerto y revivió, sigo con la Apocalipsis, es decir, repetición de los títulos de Cristo, de aquella visión preparatoria, con la añadidura de otro atinente a esta iglesia, la alusión a la muerte y al triunfo sobre la muerte. Dice, que fue muerto y revivió. Conozco tu tribulación y tu miseria, pero tú eres rica. Es decir, la persecución atroz, sobrellevada por Cristo, es la riqueza de la iglesia, desde el siglo II al siglo V. Y conozco la blasfemia de los que se autodicen judíos y no lo son, mas son la sinagoga de Satán. Las persecuciones fueron de carácter satánico, su crueldad sobrehumana, la iniquidad con que caían sobre los mejores ciudadanos y hombres más de bien del imperio, su objetivo de hacer renegar la fe, las calumnias de los judíos contra los cristianos, Popea, Popea era concubina de Nerón, era judía, fue autor de la primera persecución, fueron el fómite de las persecuciones, como es sabido. Sin Popea, el bestia de Nerón no se hubiese enterado ni de la existencia de los cristianos, las cosas religiosas lo tenían sin cuidado. Las calumnias de los judíos eran realmente blasfemas, que Jesús fue el hijo adulterino de un soldado romano, que los cristianos comían en sus ágapes el cadáver de un niño asesinado para la vocación, la eucaristía, que adoraban una cabeza de burro, etc. El profeta dice que no son judíos, es decir, no pertenecen ya al Israel de Dios, que ahora es la iglesia. Ellos de vicio se siguen autodenominando israelitas. Sí, claro, el judío que ha reconocido a Jesús en Mesías, ese es el hijo de Dios, ese es el verdadero Israel, esa es la continuidad, ¿no? Y claro, esa persecución tiene mucho que ver los judíos, mucho, mucho, en la persecución de los cristianos, ¿no? Por eso ellos que son de sangre judía, el propio Juan habla, estos no son judíos, son la sinagoga de Satán, persiguen a Cristo, nos persiguen a nosotros. Y bueno, eso de que dijo adulterino y demás sigue estando en el Talmud. Dice, mira, no temas lo que habrás de sufrir, y aquí que arrojará el diablo a muchos de vosotros en prisión para que sufráis. Se reitera el carácter diabólico de la persecución. Ser arrojados en prisión no excluye la muerte. Además es mencionada de inmediato, sobre todo con el verbo balein en griego. La prisión era el preludio a la ejecución. Los romanos no tenían cadena perpetua o cárcel perpetua como nosotros. Dice Padre Castellano, invento muy malo de la benignidad de muchos de nuestros tiempos, a no ser las llamadas minas, que eran en realidad casi una condena a muerte, o peor, a trabajar a las minas. De las prisiones salía brevemente por la absolución o por la pena capital con enorme frecuencia. Y tendréis tribulación de diez días, dice. Son las diez persecuciones, exclamó en el siglo VIII uno de los más grandes comentadores de Apocalipsis, el monje benedictino español San Beatus de Líbana, el Beato de Líbana. Y con mucha razón, una tribulación de diez días literales sería ridículamente corta, y en realidad no podría llamarse así. Tanto más cuanto la palabra griega, plipsis, no significa nunca los comunes tribulos o abrojos del camino, sino una gran apretura, opresión, vejación o tiranía. La interpretación literal exclusiva, como nota billot, es aquí imposible, aunque nada impide que haya podido acaecer una angustia de diez días en la comunidad cristiana de Esmirna, que Juan haya tomado como tipo de la persecución universal, que duró casi cuatro siglos. Diez días en lugar de cuatro siglos, quizás en manera consolatoria, aunque ha usado bastante a la lusa de insinuar que el tiempo es corto y al fin todo pasa. Pues hazte fiel, dice, hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Mención final de la muerte, que completa la descripción atenuada de la terrible, satánica persecución. No solamente hay que ser fiel, como traduce la Vulgata, sino que hay que hacerse de nuevo fiel. En el verbo griego dice, nacerse o engendrarse fiel, es decir, cambiarse, y no solamente mantenerse como antes. Por este tiempo, San Policarpo, obispo de Esmirna, sufrió el martirio por haberse negado a proferir la fórmula idolátrica, el César es el señor absoluto. Los judíos impulsaron al pueblo a pedir su muerte, caluniándolo de antipatriota, o sea nazi, como diríamos hoy. A ver, la corona de la vida puede contener una asociación con la decantada corona de Esmirna, frase halagüeña para el patriotismo local, que los esmirniotas oían continuamente los discursos, guirnalda de magníficas construcciones que coronaban la altura sobre la que está la ciudad, una de las más seductoras del mundo, flor del Asia, primera por su hermosura, como la llama el rétor Helios Aristides. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el victorioso no será alcanzado por la muerte de la segunda. La segunda muerte, ¿cuál es? El infierno, la muerte definitiva. Supuesto que por la primera, nuestra hermana, la muerte corporal, serán muchos alcanzados antes de tiempo, como ha anunciado el profeta. Esta expresión de la muerte segunda repercute, como hemos notado, en el capítulo del triunfo final, en el capítulo 20 del reino milenario, la visión, donde es contrapuesta a la primera resurrección. Muy bien, aquí nos detenemos. Gracias. 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 Gracias.